Jonás, ¿qué tal? Bienvenido, enhorabuena por ese premio del jurado. Cuéntame, ¿qué tal? Pues bien, muy contentos. Para la película está muy bien tener aquí un premio como este, que es uno de los importantes y que supongo que hará que... Un gran empuje, ¿no? Para vuestra carrera. Bueno, para la película, sobre todo, que se vea más, que tenga más visibilidad, que es un poco lo que se viene a perseguir aquí. ¿Y nervioso por la gala? Bueno, sí, los que somos tímidos siempre tenemos miedo de meter la pata, intentaremos no hacer el ridículo mucho. Aseguro que no, que va todo bien. Enhorabuena de nuevo y muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias.